Guillermo Fadanelli, recientemente galardonado con el premio Mazatlán de Literatura Ángela Peralta, afirmó que la cancelación de la Feria del Libro y las Artes de Mazatlán 2019 es una noticia vergonzosa para la cultura mexicana. Me invitaron y después me enteré que había sido suspendida la feria. También fui invitado a un festival importante en la ciudad de Montreal que se oponía a las fechas del festival de Mazatlán, pero preferí, por la deferencia que me hicieron al entregarme el premio, preferí ir a Mazatlán. Y de pronto la decisión del alcalde, que me imagino será una persona sin demasiada relación con la cultura, una analfabeta con poder, que son buenos para convencer a los votantes irreflexivos para ocupar ciertos cargos, pero a la hora de ocuparlos son incapaces de comprender el peso y la gravedad que tiene la cultura en un país tan complejo, tan poco educado, tan dispuesto al entretenimiento, más que a la reflexión. La feria, que tenía 25 años de antigüedad, significaba un espacio de conversación entre el público y los creadores para ampliar los horizontes del pensamiento, afirmó el autor de Lodo. El escritor también consideró que esta cancelación, decidida por personas que no conocen nada acerca de la cultura, es una violación al espacio público ganado por la sociedad. No todos son negocios y condominios y carreteras y puentes. Son también palabras, obras de arte, comprensión del mundo, reflexión y acceso a la educación y a la cultura. Pero estoy totalmente seguro, por lo que he vivido, por lo que he leído y a partir de mi experiencia, que vivimos en un país en crisis y que la cultura es importante para poder reconocer nuestros problemas, tener el lenguaje necesario, la visión necesaria para comprender el odasal, el país en ruinas en el que vivimos, ¿verdad?, y poder extender la conversación. Un buen gobierno es aquel que extiende la conversación, que sabe conversar con los otros, incluso con sus enemigos. Es un administrador. Los gobernadores, en todos los sentidos, son criados, criados de la cosa pública, son empleados. Yo creo que todo gobierno tiene que promover la conversación. Repito a menudo la frase de Stuart Mill, de John Stuart Mill, que decía, todo gobernante tiene la obligación de estimular la inteligencia de los ciudadanos. Tenemos que ayudar y que buscar que los ciudadanos piensen para que critiquen y decidan. Y la cultura es fundamental en ese aspecto, promover la reflexión y la inteligencia del ciudadano. Si descuidamos ese aspecto, pues nos encontraremos otra vez en una erial, en un vacío crítico, en una lata de atún. Los ciudadanos, todos dentro de una lata de atún, estimulados por el mero entretenimiento, el consumo y el deseo de un éxito que jamás obtendrán, porque estas son sociedades muy desiguales en las que vivimos. Nos tratamos de hacerlas más justas, pero si tenemos en contra a los malos gobernantes, malos gobernantes, pues esta justicia, llamémosle así, jamás llegará. Con información de Brenda García e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias!